Música Básicamente en este conversatorio, en este pequeño debate, cambia el enfoque usual de nuestra parte con respecto a los proyectos de género. Queríamos de alguna forma darle la vuelta a saber de parte de aquellas personas que han desarrollado proyectos, cuáles han sido las dificultades que han tenido en la inclusión y la diversidad en los proyectos dedicados a tecnología de la información, comunicación, proyectos dedicados a internet, proyectos de desarrollo, etc. Tenemos un panel de lujo, creo que muchos de ustedes conocen a nuestros panelistas, contamos con Yacine Kelaadi, contamos con María del Carmen Dennis, a Laura Kaplan, Renata Quino y Raquel Gato. Mi nombre es César Díaz y voy a estar moderando este panel durante la próxima hora y tanto. Bueno, quisiéramos empezar con una pequeña presentación de parte de todos ustedes, sobre cuáles han sido estas dificultades. Creo que empezamos con Yacine, para que hagas nuestra presentación y ahí vamos haciendo las preguntas a medida que van avanzando las presentaciones. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, perdón, mi nombre es Yacine Kelaadi, soy coordinador regional para la Alianza para Internet Asequible, perdón, es que yo debí de hacer esto. La Alianza para un Internet Asequible, que es una institución, una alianza de instituciones que está manejada desde la Web Foundation. La Web Foundation la creó Sir Tim Berners-Lee y con la idea, o sea, la filosofía detrás es toda la Internet para todo el tiempo, para todo el mundo. Esta alianza es una coalición de 80 organizaciones que incluyen empresas, gobiernos, ONGs y otras instituciones. También la Web Foundation creó hace poco, o está facilitando hace poco una red que se llama Women Rights Online, Derecho de Mujeres en Línea, que incluye instituciones del mundo entero, por el momento son unas 8 o 10, pero se está incluyendo más de América Latina, ahora mismo está Carisma de Colombia y acaba de integrar su Lavazú de Costa Rica y esperamos tener otras que están haciendo básicamente varios… es una red que está creciendo de manera orgánica en base a unos estudios que se hacen por país, se llaman los reportes de calificaciones de la mujer en línea, que un poco mira las barreras del acceso, las políticas públicas, etcétera, para el empoderamiento de la mujer en línea. Vendré más adelante sobre sus planes de acción. La Alianza, tenemos trabajos de investigación, trabajos de advocacy a nivel global y trabajos en países, donde conformamos coaliciones multisectoriales para trabajar sobre cambios y reformas en políticas públicas. Eso va de temas muy técnicos, incluye compartir infraestructuras, XPs, políticas de espectro, políticas de competencia, que el regulador sea independiente, políticas sobre el acceso abierto, los centros de acceso abierto, el Wi-Fi, etcétera. Dentro de todo eso, siempre nosotros estamos insistiendo en integrar una perspectiva de género. ¿Por qué? Nuestra investigación… Hacemos varios programas de investigación, uno de ellos es el informe de asequibilidad, el Affordability Report cada año, y eso nos está mostrando que la mitad de la población todavía no está conectada y que la mayoría de esa mitad no conectada son mujeres de países en desarrollo. Que la brecha de género es real, que en las zonas urbanas, las mujeres son 50% menos propensas a acceder a Internet que los hombres y tienen entre 30 y 50% menos posibilidades de usarlo para algo que sea empoderador, política o económicamente. O sea, también el uso, no sólo que el acceso, pero también el uso. La brecha digital no se está disminuyendo, sino que está aumentando. Esa es nuestra última… O sea, la diferencia entre los hombres y mujeres en acceso y uso de la Internet está aumentando. Y eso hace que se está profundizando la brecha social, porque las mujeres están quedando fuera de tener las oportunidades económicas, sociales, de empoderamiento, que trae el acceso y el uso de las tecnologías de la información. O sea, que no es solamente que no puedan usarlo, sino que también le está afectando en relación a los hombres en lo económico y en lo social. Las razones, costos, por eso nosotros trabajamos mucho desde la perspectiva de seguibilidad, falta de conocimiento que usar, a veces los contenidos no son relevantes o los contenidos no son útiles en el momento que lo necesitan y las barreras de hablar libremente y en privado en línea, el tema del acoso en línea y todo eso y de la seguridad en línea de las mujeres es muy importante. Esto para nosotros es resultado un fracaso de políticas públicas, que es la mala noticia, pero la buena noticia es que estas políticas se pueden trabajar y revertir. En América Latina, de los 13 países que hemos estudiado en el último informe de asequibilidad, solo tres son asequibles. Y nosotros medimos asequibilidad porque el paquete de un giga de datos móviles sea igual o menos del 2% de tu ingreso mensual. Si tú gastas más de 2%, entonces no es asequible para ti. Y aún en esos países asequibles, el problema es cuando uno va por quintiles y ve que en realidad solo 20 o 30% de estas poblaciones de países, aún que se dicen globalmente asequibles, realmente tienen un acceso asequible. Bien, nosotros, el Women Rights Online y la E4EA estamos proponiendo un marco de políticas que le llamamos React por sus letras en inglés, todavía no he hecho las en castellano, en español, pero R-E-A-C-T corresponde a Rights, Education, Access, Content and Targets. Para un poquito más explicitar, derechos en línea, educación es capacitación específica para mujeres, es capacitar específicamente según sus necesidades y sus posibilidades, acceso, tener políticas específicas, por ejemplo, para hogares encabezados por mujeres. Cuando uno hace un hogar es conectados en un país como Panamá o Costa Rica, pues hay una política específica que hay que medir, que ese es el quinto. Si no se mide, no existe y si no se mide, no se sabe y si no se mide, no se alcanza. O sea, si queremos conectar 80% de los hogares, pero no tenemos una meta específica para hogares encabezados por mujeres, no vamos a lograrlo. Es tan simple como eso. Y el otro es contenido. Este es un ejemplo de un plan de acción que se está elaborando para Colombia sobre el tema de la brecha digital de género. No hay tiempo para ir viendo todos los puntos, pero integrar género en la política pública, desarrollar estudios de referencia, crear programas de empoderamiento digital, sacapacitación, apoyar a que las mujeres se conviertan en líderes y terminar con la violencia de género en línea, que es otro de los problemas grandes. Ya, y esta última no la voy a leer ahora, pero simplemente es un ejercicio que estoy haciendo con, yo creo que muchos de ustedes conocen Amparo Arango de República Dominicana, estamos mirando los planes que ha propuesto el Estado, el regulador, los planes bienales del uso de los fondos de servicio universal, hay un proyecto de Wi-Fi, por ejemplo, y aquí estamos identificando cuáles son las, porque no dice nada de género ni lo toma en cuenta, pero justamente, cuáles son las preguntas que nosotros debemos de hacer para analizar si una política pública es sensible o no al tema de género. No voy a leerlo porque el tiempo ya me habré pasado los diez minutos, pero está ahí para la sesión de preguntas, si quieres podemos ver un poquito más específicamente, creo que es muy interesante ver cómo analizar cualquier proyecto de tecnología desde una perspectiva de género. Muchas gracias. Gracias, Yacín. De mi parte, esto se me quedó decir un poquito una breve reseña de tu formación, eres coordinador por América Latina y el Caribe de la Alianza para una Internet Asequible, una iniciativa coordinada por la Web Foundation, justo como comentaste, es economista de formación y desde hace 24 años se desenvuelve también como activista y experto para proyectos relacionados con el uso estratégico y la apropiación social de las TIC. Bueno, en segunda instancia procedemos entonces a darle la oportunidad a María del Carmen Teris Polanco, es maestra en Administración de Tecnologías de Información por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y licenciada en Ciencias de la Computación, cuenta con 23 años de experiencia en gestión de Tecnologías de Información y actualmente es responsable de Infraestructura y Servicios de Telemática en la Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información de la Universidad Antónoma de Yucatán. Bienvenida, María. Bueno, pues, buenas tardes. Bueno, yo les vengo a platicar de dos proyectos, uno que es ya a nivel comunitario, que se llama Epic Queen Capítulo Mérida y el otro es uno que trabajamos ya dentro de nuestra universidad, en este caso en la coordinación donde laboro. Voy a dar inicio con el de Epic Queen. Un poquito de antecedentes. En México, por cada dos mujeres, hay ocho hombres estudiando tecnologías o por cada ocho hombres que están estudiando tecnologías de información o el área de ciencias e ingenierías, pues solamente hay dos mujeres. ¿Qué es Epic Queen? Es una organización sin fines de lucro, que lo que busca es incluir y educar a niñas, jóvenes, mujeres, también igual, jóvenes que ya son profesionales, dentro del sector tecnológico en sus diferentes áreas y funciones. ¿Cómo lo realiza? Pues tiene diferentes actividades. Hay unos que se llaman capítulos, otros que se llaman los cut parties, hay otros que se llevan talleres y pláticas para mujeres. Yo voy a hablar muy específico del caso de Mérida, que ya tiene dos años que en este caso abrieron ese capítulo. Yo soy un miembro reciente en este caso de ese trabajo, de esa organización y me pareció muy interesante el poderlo compartir con ustedes, sobre todo los que estamos saliendo en este momento de una sesión de IT Woman. Está coordinada por una doctora que se llama Mayra Trejo, pero aquí lo interesante es que en la organización del capítulo de Mérida son 23 miembros y hay hombres, hay mujeres, hay estudiantes, entonces no es una organización que solamente se dedican a eso, son voluntarios, que es lo que hace ratito igual hablamos del voluntariado. Entonces, ¿qué es lo que realizan? Aquí la parte interesante son los chapters. Los chapters se realizan cada seis meses y ¿cuál es su foco especial de los chapters? es ir a dar pláticas, se abre una sesión como una mesa panel, como en esta que estamos llevando en este momento y se invitan a tres mujeres especialistas o tres, en este caso, tres role models. Ellas se paran y platican con jóvenes de secundaria y de preparatoria que están en ese momento como a nosotros nos pasó de su vida, que están buscando qué van a hacer con su esposa, qué profesión van a estudiar, si es que van a estudiar alguna profesión. En Mérida, ¿dónde se están enfocando? Se están enfocando en escuelas públicas, se están, sí van algunas privadas, pero realmente su foco son escuelas públicas donde por, ahorita entiendo que no hay unos indicadores, pero sabemos y yo por experiencia sé que muchas mujeres ni siquiera luego deciden estudiar por alguna razón. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas tres mujeres? que pueden ser físicas, pueden ser empresarias que han ido a dar pláticas, pueden ser de nuestra área de tecnologías, pueden ser operadoras de una red, pueden ser desarrolladoras de software, de diferentes ámbitos. Entonces, ellas se paran y nos dan pues un guión, ¿sí? A mí todavía me tocó participar a inicio de años y nos dieron un guión y la verdad adicional a que nosotros podemos compartir nuestras experiencias con las muchachas que le tenemos que contar cómo fue que decidimos estudiar esta profesión en tecnología, cuáles fueron nuestras dificultades para poder continuar, cuáles fueron inclusive si tuvimos nuestros errores y cuáles ahorita dónde estamos y realmente que las inspiremos para que puedan continuar y que vean que no es imposible realmente estudiar o que puedan realmente pues tal vez si ven a una empresaria pues yo quiero ser como y entonces que vean que no es imposible ¿por qué? porque les contamos parte de lo que es nuestra vida. Bueno, estos son los chapters, unos números ya van 900 estudiantes de bachillerato del 2015 al 2017 quienes al menos ya escucharon algo de lo que ellas pueden lograr. Adicionalmente se hacen unos ya se realizaron siete code parties que van orientados para niñas de siete a once años donde se les reúnen una o dos horas y se les da modo de como de una fiesta pues se les da para jugar inclusive software de programación básico como si fuera un juego se les separa igual una role model que pues platica con ellas pero pues de una manera ya más amigable y ya finalmente bueno pues hasta pueden realizar si en algún momento se les dan robótica bueno pues tal vez van a ya pudieron haber armado alguna secuencia de algún robot entonces ellas ven pues como algo normal la tecnología y que nos puede ayudar para mejorar algo en nuestro entorno bueno adicionalmente igual en Epic Queen Mérida también igual se dan pláticas para mujeres entre una de las pláticas que ya dieron sobre benchmarking de aquí se me fue disculpen fue el nombre porque es un benchmarking para emprendedoras también igual se les dan pláticas de cómo hablar en público entonces entre esas mismas mujeres que ya son profesionales y que están en un hábito profesional o empresarial bueno pues igual se abren hacia otras mujeres se les invita y dan pláticas ¿para qué? para como comentaba igual hace ratito Adriana bueno para que se nos quite ese miedo y veamos bueno yo soy profesionista pero no me animo a dar el paso entonces esas pláticas que se llegan a abrir y que se invitan a más mujeres que ya son profesionales bueno pues como que empezamos a armar ya una comunidad y el día de mañana se va a celebrar el Día Internacional de las TIC aunque ya pasó pero el día de mañana ya se va a celebrar en nuestra ciudad de Mérida bueno ya ya perdí el apuntador ok bueno el siguiente ya este ya es un poquito ya este ya más ahora sí ya en la práctica ¿qué pasa cuando ya llegó el estudiante? y ese sí ya va más a mi universidad el otro ya es un servicio comunitario y este ya es un proyecto que aplicamos desde hace 15 años en la Universidad Autónoma de Yucatán en la coordinación de tecnologías nada más brevemente la coordinación de tecnologías es donde se administra la operación de la red de la universidad bueno ¿cuál es el objetivo? nosotros nos llegan becarios como pues a muchos de ustedes en sus empresas o en sus instituciones organizaciones y llegan siempre con el necesito cubrir un papelito porque ya necesito hacer mi práctica o mi servicio social en el caso de México y nos piden que siempre pues es que nada más necesito estar seis meses de residencia nosotros no pasan seis meses les pedimos que pasen dos años porque por experiencia porque en este caso una compañera que igual se llama Carmen es Carmen Díaz y Carmen Dennis y tenemos 23 años que iniciamos en esa coordinación pues pasamos por el mismo proceso y sabemos que seis meses no nos va a servir para adoptar ni para que nos transfieran todo un conocimiento tecnológico entonces ¿qué hacemos? hacemos que pasen una residencia de dos años y se van renovando cada seis meses y pasan por tres fases la primera es la de reclutamiento tratamos de llamar mujeres porque casi no nos llegan mujeres aunque aquí las estadísticas nos asombró porque pedimos que no las actualicen y pues realmente el 38% si veo bien ya tuvimos un 38% de mujeres formadas ¿cuál es lo interesante de acá? de que pasan por una fase que es donde ellos se adaptan entienden cuáles son los códigos de conducta trabajamos con base a procesos buenas prácticas de ITIL y en una siguiente fase que ellos ya como que se estabilizaron y ya conocen bien la institución entonces ellos pues se les asigna un tutor somos tres áreas entonces se les asigna un tutor de alguna de las áreas y empieza ese acompañamiento para que él empiece a hacer ya sus primeras implementaciones que si van a hacer configuraciones de Wi-Fi DNS o si de la nube cuando ya van a concluir y está en sus seis últimos meses aproximadamente se les encargan proyectos y puede ser de nube puede ser ahora que estamos con los laboratorios de IPv6 con la UNAM y con la UDG y están o igual pudiera ser que me ha tocado a mí entregarle a mujeres o a hombres porque dependiendo de cuál es su perfil hasta se les da hasta para que puedan ellos coordinar la implementación de conectividad de un edificio nuevo de la UAD y coordinar gente entonces cuando ellos ya salen en esos dos años listos ya están pues más preparados porque están en un ambiente real de trabajo porque adicional se les piden que cubran un horario fijo diario bueno este es de modo general y ya nada más para concluir se ha vuelto un semillero porque van las empresas a pedirnos quiénes son los nuevos chicos que ya están listos para enfrentarse pues en el mundo exterior bueno pues eso es todo muchas gracias muchísimas gracias María interesante algunos datos estadísticos que nos has compartido y todo lo que hacen respecto al tema seguido de María tengo a nuestra colega Laura Kaplan quien va a hacer una pequeña presentación Laura es de Argentina licenciada en ciencia política gerente de desarrollo y operación de la CNEP este es el que sirve bueno muy buenas tardes para todos siguiendo con la consigna del panel les voy a presentar un proyecto que utiliza las TIC utiliza internet específicamente para como una herramienta de de inclusión y como una herramienta para fortalecer no solamente capacidades sino también para generar oportunidades que creo que es una una de las fuertes una de las variables más más interesantes de este proyecto este proyecto se llama ITIC Goes Global un poquito de historia ITIC es un proyecto que es un proyecto de la CNIC que se fundó en el año 2013 empezamos a generar allí en Haití en Puerto Príncipe específicamente capacitaciones técnicas para jóvenes profesionales y lo hacíamos de una en base a un estudio una encuesta sobre necesidades específicas locales o sea la idea fue no vamos a ir con un esquema de capacitación armado empaquetado vamos a escuchar primero a entender cuáles son las necesidades locales y vamos a preparar un un curso en realidad fueron en la primera edición fueron cuatro y en la segunda edición fueron seis tracks de temas de seguridad de redes de IPv6 pero adaptados no solo al nivel desde donde arrancar sino también de las necesidades locales hace un año empezamos a trabajar mucho más fuerte este tema de diversidad y de inclusión y el tema de género y tuvimos la suerte de poder coordinar junto con IDRC con el Fondo de Cooperación Canadiense un giro a este proyecto este proyecto ahora también se va a enfocar en formar mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años no específicamente en temas técnicos avanzados sino en tareas concretas que se puedan aplicar a un futuro inserción laboral entonces vamos a trabajar estamos trabajando en realidad este proyecto ya arrancó arrancó en enero de este año tenemos estos primeros seis meses de ejecución y de trabajo va a tomar también vamos a hacer se comienza con una investigación y con un entendimiento desde la base digamos desde donde estamos arrancando y también con un sondeo de qué tipo de trabajo remoto contratan las empresas están contratando empresas de la diáspora haitiana empresas de habla francesa que pueden estar alojadas en Canadá por ejemplo entonces lo interesante de este proyecto es que por un lado vamos a llevar a cabo la capacitación de manera combinada pero principalmente online vamos a desarrollar todos estos cursos sobre una plataforma online para que los esfuerzos de capacitación sean sostenidos en el tiempo o sea una vez que los cursos y los contenidos estén sobre esa plataforma es un insumo al cual digamos se va a poder acceder a partir de que los contenidos estén listos en adelante pero además estamos promoviendo que haya un feedback digamos desde el punto de vista del mercado digital y hacer esa conexión entre formación específica para un tema que se necesita dentro de las empresas o del mercado laboral y a la vez que esas empresas contraten esas mujeres formadas en esa temática que muy probablemente va a tener que ver con el tema de análisis de datos pero además de este proyecto que tiene esta combinación de formación y por otro lado de trabajo de inserción laboral estamos trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la infraestructura local entendemos que todos estos proyectos que utilizan internet que internet es una herramienta fantástica para poder para la inclusión para el acceso hay que trabajar también el trasfondo o sea es importante que cuando estamos hablando de dejar este tipo de estructuras armadas puedan realmente estar funcionando así que todo este proyecto transversalmente va acompañado el desarrollo de un clúster de un ICT cluster que va a trabajar en fortalecer la infraestructura de internet local para que estos cursos online y esta posibilidad de generar trabajo de manera remota pueda ser sostenible en el tiempo y otra cosa que les quería contar que esto también es muy importante para la ACNIC es el trabajo colaborativo estamos trabajando de manera colaborativa con el apoyo de IDRC que es el fondo de cooperación canadiense con el Caribbean Open Institute con School of Data con ESI que es la escuela superior de Infotronic de IT y con Slashroot y Free by Free Design que es una organización que se dedica a todo lo que tiene que ver con investigación que va a dar un apoyo muy importante a entender digamos desde qué posición se está comenzando entender el campo en el cual tenemos que trabajar en temas de capacitación así que cerrando me parece que es un proyecto muy interesante para tener en cuenta de cómo podemos utilizar internet o sea como internet es una herramienta que nos permite no solamente capacitarnos en muchos casos sino también conectarnos conectar la capacitación la formación con la inclusión laboral por ejemplo que es una realmente es una oportunidad muy muy interesante y es una herramienta a través de la cual podemos seguir impulsando este desarrollo de mujeres y de inclusión de género en lo que tiene que ver con la comunidad técnica les agradezco la atención seguimos gracias Laura por tu presentación quería recordarles que al final esto si tienen alguna duda algún comentario alguna observación que quieran compartir con el panel los micrófonos van a estar abiertos para que cualquiera pueda preguntar comentar etcétera ahora tenemos a Renata Renata es de acá de Brasil de Fortaleza es representante del LAC en el NSUC Executive Committee de ICAN es investigadora tiene un PhD en educación de tecnología de educación de la Universidad de Sao Pablo es miembro del MAC miembro de la Internet Society tienes muchos títulos Renata bienvenida si pero alguien sabe donde es Fortaleza aquí fuera los brasileños fortaleza cerca de la línea de Ecuador para los los únicos dos que levantar la mano muy bien tres yo soy en verdad yo estoy en Fortaleza como profesor estudiante también de doctorado investigador pero yo soy de Cariri que es el interior de Ceará de Crato y bueno empecé a trabajar con tecnología cuando como muchos de mi región fuimos a San Pablo para trabajar y trabajé ahí un poco con tecnología y sigo en esas áreas de educación comunicación y tecnología de vuelta a mi ciudad ahora a mi estado ahora y bueno como como una migrante como una siempre migrante siempre pude me articular mucho en línea y ahí ese tema del panel es muy interesante para mí porque la diversidad y la inclusión son son valores que se encuentran en línea mucho y que es importante conviver con esa diversidad con la inclusión de gente diferente de habilidades diferentes estudios y conocimientos diferentes entonces he traído acá un proyecto que en 2017 hicimos por la primera vez el Internet Freedom Festival es una conferencia de tecnología pero es una conferencia muy diferente empezó unos cuatro años atrás como festival de la circunvención y la idea era encontrar maneras creativas de pensar en soluciones tecnológicas para problemas regionales que tenían también impacto global o problemas como censura entonces reacciones a liberdad de expresión a mantener el derecho de privacidad y también poder lutar por sus derechos económicos sociales online entonces y encima de todo con ese valor de la liberdad de Internet y él cambió el nombre para Internet Freedom Festival en 2015 en 2015 yo participé por la primera vez y teníamos ahí una track de género pero luego vimos que para tener una verdadera diversidad tenemos que pensar en diversidad como un todo no sólo las mujeres pero las mujeres de regiones que es difícil que uno se ponga en el mercado de trabajo como una mujer que uno se exprese por ejemplo como el público LGBT que tenga esas barreras por cuestiones también políticas culturales económicas entonces iniciamos esa track regions and groups y bueno soy yo una chica de Indonesia y una chica de Kenia Kenia es una abogada yo soy profesora y en Indonesia una programadora y fuimos identificar ahí las regiones y los grupos del mundo que tienen dificultad en sentirse incluidos y yo tengo una tengo una suerte de de tener sido becada en la CNIC 26 y tener conocido muchas personas que me inspiraron muchísimos algunas están ahí atrás Lilian y Mariel Mariel que trae dos a ese panel que está de cinco meses con una futura la CNIC becada o un futuro la CNIC becada y entonces esas personas todas me inspiraron muchísimo y pensé bueno cada una de esas personas enfrenta barreras en sus regiones qué es que podemos hacer para traerlos todos en una discusión de cómo superar esas esas barreras y cómo participar de un movimiento global por la libertad de internet un movimiento global por su derecho a privacidad un movimiento global por libertad de expresión entonces fue muy interesante porque encontramos algunas cosas que no esperábamos por ejemplo la la importancia de las alianzas de habilidades de tener personas que tengan conocimientos diferentes pero que puedan estar juntos cambiando conocimientos sin importar sin importar su background también la cuestión del empoderamiento estar en una red de apoyo es muy importante para poder tener su proyecto para conseguir encontrarse en el otro y ahí vimos la posibilidad de uniones quizás intercontinentales por ejemplo yo ya tenía también conocido en la knick 26 Elise Gerlich y el trabajo del inicio de pretransición de yana y bueno no quiero poner un spot pero ren provo de net girls también fueron muy importantes fuentes de inspiración una 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 colega que tenemos en el jefe de japón enviaba siempre dicas de todo de cómo podemos hacer redes con alianzas y eso todo fue muy importante para hacernos ese panorama de internet festival entonces al final tuvimos una conferencia de tecnología con 1200 personas el 50% de mujeres y fue para nosotros una una gran victoria porque ninguna la mayoría jamás tenía una conferencia general de tecnología con 50% de mujeres y eso porque no teníamos más de género pero aún falta mucho aún falta mucho aún nosotros de LAC somos minoría los países en desarrollo son minoría en muchas áreas de internet y tenemos que participar ahí tenemos que ocupar los espacios porque nosotros también trazemos la riqueza en esos espacios eso es lo más importante de la diversidad y de la inclusión no es solo lo que podemos tener ahí pero lo que podemos ofrecer podemos cambiar ideas en internet por eso he traído ese proyecto la comunidad de internet freedom festival sigue abierta sigue ocurriendo todos los años del evento presencial pero tenemos nuestra lista tenemos la lista latinoamericana tenemos una comunidad de women women of color gender non conforming y transgender entonces hay muchas comunidades específicas también les recomiendo muchísimo seguir el twitter de internet freedom festival y más importante tenemos un job board tenemos un espacio de trabajos cambiamos dicas de trabajos para que las personas tengan esa esa importancia también como habló muy bien Laura de trabajo remoto cómo se puede cambiar ahí realidades con oportunidades de trabajo en todo el mundo y bueno y espero que puedan participar que se inspire también como yo me inspire aquí para hacer proyectos parecidos en sus en sus regiones gracias Renata interesante lo que comentas de esta iniciativa sobre todo sobre lo que recomiendas de hacer meterse más en el tema de internet proyectos y demás tenemos tengo acá a Raquel Gato que es nuestra última panelista esto Raquel es abogada doctora en derecho es asesora de políticas públicas para América Latina y el Caribe de la Internet Society antes de este rol fue asesora del núcleo de información y coordinación del PR y directora de sociedad de internet en Brasil bienvenida Raquel gracias César buenas tardes a todos bueno casi buenas noches ya estamos al final de ese día a mí me toca la última charla siempre difícil tenemos poco tiempo y tenemos que seguir los excelentes actos de mis compañeros acá de la mesa la verdad es que ajustando entonces un poco mi charla les quería compartir algunos proyectos que venimos haciendo en Internet Society pero antes me quería celebrar con todos Internet Society ese año hace 25 años que es un logro para una asociación civil trabajando con esos temas de Internet que se mantiene vivo y vibrante con eso también nos viene una responsabilidad una responsabilidad de pensarlo los próximos 25 años cómo vamos a hacer y mantener la Internet con sus características principales una Internet abierta descentralizada interoperable global la red de las redes la verdad es que cuando miramos al futuro la mejor manera de hacerlo es construyéndolo para no depender de las fuerzas que son sorpresas en el camino con eso desde el año pasado empezamos ese proyecto de buscar expertos y hablamos con más de 1500 personas por distintos canales desde entrevistas cuestionarios y juntamos nueve fuerzas o vetores bueno en inglés drivers que son esas fuerzas de cambio para que pueden cambiar la Internet en el futuro desde ahí tenemos bueno algo que no es muy sorpresa como Internet de las cosas inteligencia artificial el aprendizaje de máquinas y por ahí va pero algunas nos sorprendieron por ejemplo lo que decía Jacin de la cuestión de la brecha digital no es peor no es peor que el desarrollo pero bien la brecha digital no la brecha digital mismo porque la verdad es que se está cambiando o se prevé que se va a cambiar más allá de la conectividad ¿no? estamos hablando de la participación efectiva y la participación efectiva de mujeres bueno acá tenemos mucha gente que trabaja también como proveedores llevando la Internet ¿no? a los hogares imagínate que en una década llegamos a tener conectividad en todos los lados ¿no? que tú como proveedor llevo para el poblado más remoto para la comunidad más aislada bueno todos llegamos de alguna manera sea fijo o móvil llegamos a tener Internet ¿será que la participación el acceso el acceso en cuanto a participación ¿vas a hacer lo mismo? no yo creo que no y los datos nos apuntan eso hay distintas razones para que eso ocurre ¿no? porque los niños y niñas y porque las mujeres y los hombres van a tener un acceso a un distinto en esos casos bueno educación creo que ya se abordó mucho acá ¿no? educación es uno de los puntos claves en todos los niveles desde la educación más básica hasta la educación universitaria el acceso también a esa educación hace una diferencia en el acceso a la Internet tenemos las cuestiones de renta ¿no? la disparidad de renta la desigualdad de renta el ingreso es un otro punto muy fuerte tenemos la propia apropiación bueno propia apropiación fue feo pero la apropiación de las TIC también es distinta ¿no? la relevancia del contenido que está en eso es distinto por factores también que pueden ser culturales pero la verdad es que tenemos ahí una bueno distintos puntos que tenemos que trabajar para que se llegue en un futuro que esperamos ¿no? en que todos tengan el mismo acceso no estamos pidiendo nada a decir especial o que se haga algo especial para mujeres y niñas ¿no? pero que sí le tengan igualdad en ese acceso y precisamente bueno venimos trabajando mucho también con los temas de políticas mi formación viene más en las discusiones de políticas públicas seguramente ya escucharan de los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? entonces para traerles un poco más cerca de nuestro día a día a veces cuando escuchamos de esos objetivos que son muy largos ¿no? disminuir la pobreza la hambre tener educación de calidad todos tener igualdad de género nos parece algo muy abstrato y casi imposible y la verdad es que no no es algo que sí es un objetivo grande y ambicioso pero hay metas hay pasos y actividades que podemos asar y cada vez más llegar cerca de ese futuro ¿no? y llegar cerca de cumplirlos y no es algo que cabe solamente a los estados que lo hicieran ese compromiso en nombre de la sociedad pero a todos nos toca a todos ¿no? lo vimos acá muchos proyectos que se están haciendo que son pasos y que le podemos replicar desde cualquier lado como tenemos ahora un proyecto que es adoptar una escuela para tener conectividad ¿por qué no agregarlo? adopte una escuela y después adopte una niña o una clase de niñas para aprendizaje de las TICs entonces son pequeños pasos que todos nosotros podemos hacer y la verdad es que metas o objetivos como ese solo vamos a llegar de paso a paso sea ese objetivo que decía por ejemplo de educación de calidad en todos los niveles que es el 4 o el de igualdad de género que es el 5 bueno el otro proyecto que también les quería comentar que nos nos brinda mucho éxito es celebrar las mujeres las mujeres pioneras las mujeres de liderazgo celebrar los referentes en nuestra comunidad ¿no? eso también es muy importante entonces hace cerca de dos años o un poco más iniciamos una campaña que se llama Shine the Light que sería una traducción como darle luz ¿no? a esas mujeres y aprovechamos bueno eso se puede hacer en cualquier época del año o deberíamos hacer todos los días las mujeres que son ejemplos para nosotros las mujeres que nos hicieran inspiración como nos contaba Renata y también aprovechando marcos globales como el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo el Día de las Niñas que hace UIT que fue ahora el 27 de abril y son eventos anuales entonces aprovechar esos espacios aprovechar esa movilización para compartir quién son tus referentes qué hicieron cómo fue la trayectoria de sí mismo o de otros que conocen entonces ese diálogo continuo también es muy importante y nos ha brindado la verdad mucho no solamente buenos ejemplos pero a movimentar un poco más la inclusión de las mujeres y el último a ver si me pongo acá porque creo que también podemos compartir yo puedo hablar el día todo la verdad no porque soy abogada y oso muy head pero la verdad es que hay historias que son increíbles fantásticas y bueno nos da voluntad de compartir pero le voy con la última y esa también que tengo mucho orgullo bueno cuando fue la IGF el foro de gobernanza de internet que organiza Naciones Unidas fue en Brasil hace dos años tres casi organizamos un grupo con jóvenes hasta 26 años que fueron por la primera vez a ese foro y más de 70 jóvenes que estuvieron en ese grupo tenemos algunos acá que continúan involucrados y están con nosotros y ellos a partir de esa experiencia han formado lo que llamamos el SIG que es un grupo de interés especial que sería un grupo temático acerca de promover los jóvenes en la gobernanza de internet y junto con eso un proyecto que es el Observatorio de la Juventud y el año pasado las chicas de América Latina han producido una declaración que le presentaron en la IGF de Guadalajara el fin de año y luego después produjeron un video en que cuentan qué es ser mujer joven latinoamericana y con eso les quería compartir dejar ahí como mi presentación final para que escuchen de ellas qué es que le hace de diferencia estar involucrada en internet qué es que la internet le abre de puertas o que también le trae algunas cosas y cómo le pueden lidiar con las cosas negativas que es el acoso la violencia digital y también cómo eso les puede empoderar para su futuro y sobre todo su futuro profesional y con los empleos y oportunidades y capacidades bueno ahí entonces dejo el video muchísimas gracias observatorio de la juventud es un proyecto que genera una plataforma participativa para las y los jóvenes que dialogan en torno a la gobernanza de internet sin importar su sexo raza religión o cualquier situación de índole social para fortalecer capacidades nosotros jóvenes que ya estamos conectadas nos deparamos con un paradigma lo que acontece con las jóvenes que están acessando y consumiendo información como y lo que están creando ellas tienen posibilidades de crear a lo que tienen acceso y como están acessando lo que acontece pues que aún no están conectadas y lo más importante qué significa ser una mujer joven en América Latina y todavía no estar conectada las mujeres en países de envolvimiento tienen 50% menos de acceso a internet que los hombres de estos países más de 1.700 mil millones de mujeres en países debajo de los ingresos no tienen acceso a servicios de telefonía móvil en América Latina hay aproximadamente 149 millones de mujeres sin acceso a telefonía móvil y es que por cada día los hombres solo hay 7 mujeres en línea las mujeres no tienen acceso a capacitación y educación formal ellas no poderán navegar en la web ni en su propia lengua una mirada patriarcal de internet es una que limita nuestra capacidad de tener acceso habitativo debido a la existencia y limitan sus servicios estructurales la desigualdad de renda es un problema que continúa a asociar mujeres en el mundo todo la estructura un tipo específico de riqueza en que los hombres pueden pagar por una internet mejor y además por encima poder pagar por un dispositivo mejor la violencia en línea cada vez más permite estos espacios acceder a sus redes sociales acusarlas amenazarlas referiéndose a su condición de ser mujer visualizar sus contenidos y la mal llamada por novenganza se han convertido en situaciones normales para las mujeres jóvenes nosotros como mujeres tenemos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y esta decisión también debe ser garantida online las políticas públicas implementadas por los gobiernos para prevenir y erradicar o reprimir actos de violencia digital no deben tener las mujeres como vítimas hablamos de conectar los próximos mil millones y de poder acercar a más y más personas a la internet pero ¿qué tipo de internet estamos deslumbrando? y lo más importante ¿qué tipo de internet queremos para las mujeres? según las jóvenes mujeres latinoamericanas busca presentar visiones y perspectivas sobre la internet bien como visa construir un trabajo inclusivo que no remeta solamente a las mujeres pero que abarque nuestras perspectivas como participantes nativos y activos de la internet el acceso a la internet empodera a las mujeres nos ofrece oportunidades para aprender más buscar e intentar nuevos empleos esforzarse y luchar por sueldos igualitarios expresarnos nosotras y a nuestras femineidades acessar la internet nos empodera si garantizamos libertad privacidad protección y seguridad para las mujeres en internet podemos crear una con menos brechas y así inovar en nuevas oportunidades para el empoderamiento de las mujeres en el ciberespacio las mujeres jovenes de 2017 luego serán las adultas conectadas y queremos tener las mismas herramientas para accesar construir y navegar en las mismas circunstancias y condiciones conoce la declaración de las mujeres jóvenes latinoamericanas del Gender Youth Observatory y súmate a la construcción de internet libre y seguro para todas y todos excelente Raquel gracias por tu participación me parece oportuna la oportunidad para abrir espacio algunas preguntas comentarios de parte de los presentes Lucas Moura programa de becados mi pregunta va yo quiero yo guste mucho del proyecto de Web Queen y en todas todas las todas las falas se fue dito de la cuestión de la falta de acceso que en verdad quien no está conectado son las mujeres y principalmente las más pobres en algunos de estos proyectos citados ustedes possuen estatísticas estoy hablando muy rápido desculpa voy a hablar despacito en tu proyecto no tu proyecto ustedes possuen estatísticas también sobre la cuestión de la condición financiera de las meninas que están participando de este proyecto y de esta bolsa de dos años que ustedes ejecutan ustedes coletan y divulgan estatísticas referentes también a la condición financiera de entrada de la persona en el proyecto bueno está siguiendo a aquí chicas hola este no bueno en el momento no hay estadísticas lo único que este que se pudo rescatar fue cuántas pláticas ya se dieron no pero realmente si sería muy interesante uno saber cuál es la situación esos indicadores para que como comentaba Yacine como para poder seguir proyectando y que tenga una efectividad pero no en este momento no tenemos yo tengo una estatística terrible de las propuestas que recibimos yo creo que recibimos yo tengo una estatística terrible de las propuestas que recibimos para las presentaciones de Internet Freedom Festival no eran como 10 o 20% eran de América Latina y quizás menos de la mitad era con mujeres no solo no tenía sesiones solo de mujeres y bueno en las sesiones con 3, 4 hombres una mujer y tengo una otra estatística también que es la participación en Internet Governance Forum y ahí se tiene una una un 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 espacio mucho mayor para para estudio porque es un evento global tiene promoción de las Naciones Unidas y aún tuvimos en el año de 2016 por ejemplo tuvimos 40% solo de de propuestas aprobadas de países en desarrollo y de esos 40% también menos de la mitad con mujeres en el panel y eso incluso causó un cambio de cambiar el sistema de evaluación todo de workshops el formulario quien hace la submisión ha visto cambios que por cuenta de la cuestión de mejorar la inclusión de género en los paneles gracias acá no sé si alguien está buenas tardes yo soy del grupo de becados del ACNIC soy parte del UTIGF también bueno primero agradecerles que hayan escogido este tema y lo hayan seguido como bandera obviamente es muy complicado y nos va a sobrepasar vamos a salir de este planeta y vamos a tener que seguir luchando por la inclusión de la mujer quería dar algunos comentarios de lo que escuché sobre los temas y la accesibilidad o de la portability de internet access en la región nosotros por ejemplo en Venezuela tenemos casos bastante delicados donde puede costar un servicio 10 centavos de dólar pero no sirve y luego el que sirve cuesta 10, 15% del salario ya eso es súper súper no posible para la comunidad yo tengo el plan de generar unos proyectos de redes comunitarias en la ciudad de México en el país en México en la ciudad de Guadalajara donde la idea que yo tengo principalmente es tratar de unir todas las preocupaciones que tenemos en internet incluso de la mujer entonces hacer que sean las mujeres de la comunidad las que construyan la red y las que se hagan cargo como administradores del sistema me parece que en el mundo somos minoría de la minoría de la minoría o sea dentro del sector de IT la mujer es una minoría ahora la mujer latinoamericana es una minoría de esa minoría somos muy muy pocas pero también hay muchas oportunidades yo yo estando acá tenemos el apoyo del ACNIC tenemos el apoyo de ISOC he tenido apoyo de Microsoft he tenido incluso apoyo de universidades norteamericanas que no dan becas para personas extranjeras pero se las dan a mujeres latinoamericanas entonces también necesitamos una red que haga eco de eso para que las chicas de las comunidades sepan que si hay una oportunidad y que si hay apoyo y hay una una historia que siempre me gusta la pueden encontrar en YouTube y dice algo así y era esta chica que era súper buena programadora pero no era nunca tomada en serio y luego ella se rapa el pelo y se queda se lo rapa todo y instantáneamente empezó a recibir wow qué buena programadora eres vamos a invitarte a una conferencia porque wow eres muy buena entonces cuenta su historia y esa es la historia de muchas entonces bueno felicitarlos y pedirles una opinión o un consejo de cómo podemos hacer para que esas generaciones que vienen detrás de nosotros esas niñas se animen a entender que si pueden ser parte de una comunidad técnica y que si tienen derecho a tener las mismas oportunidades que tienen los chicos si si alguno de los panelistas se anima bueno empiezo yo en parte todo lo que tiene que ver con generar o sea con robustecer estas comunidades ayuda muchísimo a animarse también o sea cuando digamos cuando esas comunidades empiezan a crecer se empiezan a compartir experiencias se integra dentro de digamos de un grupo de personas que han atravesado quizás las mismas experiencias también se puede acompañar con programas de mentoreo con programas oportunidades para empezar a participar de una manera quizás no de invitado pero sí de un programa de becas o postulándose a trabajos o sea impulsando desde ese lugar la participación realmente tiene un efecto positivo digamos acá justamente antes de este panel tuvimos una sesión de trabajo de mujeres de Latinoamérica y Caribe la sesión del ACNIC y estuvimos trabajando sobre temas que surgieron además en nuestra lista de debate nosotros tenemos una lista de IT Women Ese por ejemplo es una muy buena es un muy buen espacio para que personas jóvenes que estén en temas de internet o en temas de tecnología puedan participar porque es una manera sencilla se puede hacer desde cualquier lado no hace falta participar de una conferencia y es como una contención también de compartir experiencias así que para todos los que están aquí que no están inscritos a la lista también los invito a que se inscriban en la lista de mujeres del ACNIC que es una muy buena plataforma para trabajar desde ese lugar para agregar bueno no hay mucho pero le agrego un poco que es también pensarlo muchas veces traemos esos ejemplos más globales y que es importante porque ni todos los problemas son de uno tienes problemas que son de todos problemas que son de regiones pero que en general está más allá de que es solamente un lugar y desde ahí es importante mantener esos canales para que conozca cuáles son los desafíos los retos que puede tomar y desde ahí buscar los ejemplos y llevar a tu local y es precisamente eso que quería agregar construir esta comunidad local es muy importante uno porque te puede hablar con tu par con la gente que conoce tu realidad y tornarse referente en ese sentido entonces trabajar ese concepto pensarlo global y acciones locales quería agregar eso de los roles modelos que se pueden usar por ejemplo para el proyecto en Haití de estar presentando mujeres ingenieras o técnicas que han logrado en su vida cambiar la imagen de la mujer exitosa no es la que consiguió casarse es la que consiguió a lo mejor ser profesional independiente y bueno el rol model es la visión que tienen entonces ese rol pero eso es a todos los niveles aquí en la CNIC bueno yo llegué ayer no pude ver mucho del evento pero por ejemplo de que asegurar de que en cada panel todos los paneles técnicos de cualquier tema yo he visto ahora en la reunión anterior que había 50 mujeres todas técnicas de excelente calidad etcétera ¿por qué no tener como regla de que tienen que tener al menos una o dos por cada panel que no pueda haber maneles main only panel por ejemplo sería una opción yo sé que mi jefe a mí no me deja ir a un panel si es solo de hombres pero son acciones positivas para generar un poco esa confianza y ese rol modelo quería decir otras cositas lo de los objetivos del milenio no se lograrán ni para la parte de conectividad ni de conectar todo el mundo ni de tener asequible ni para la otra parte de pobreza si no se tienen políticas de género otra vez eso es muy importante específicas metas medidas y targets y planes financiados para cumplir esas metas de inclusión digital de género si no no lograremos ninguno ni de educación ni de salud ni de conectividad mucho menos iba a decir otra cosa muy importante ahora estamos hablando todos de inteligencia artificial pero si usted ponga AI y gender y le va a salir de una vez un artículo del Guardian que dice que la inteligencia artificial está retomando todos los prejuicios de raza de clase y de género estamos reproduciendo en esta tecnología que va a tomar decisiones que nos van a afectar todos los días se van a reproducir los mismos prejuicios o sea codificadores las empresas de Silicon Valley no les importa lo que quieren hacer dinero es lo normal son empresas pero están reproduciendo en todo esto de la inteligencia artificial los mismos prejuicios entonces ¿qué dicen? ¿cómo si no empoderamos las mujeres a que tengan también ahí y dicen muy cuidado porque no se dan cuenta o no les interesa o no piensan que es un problema económico que van a resolver entonces dejan que se haga así eso son cosas importantes y contenidos ah otra cosa género no es solo directamente yo me recuerdo trabajamos telecentros hace 15 años en el Caribe y el problema era que en los centros tecnológicos estos estaban las chicas los chicos se quedaban afuera y hablaban de pelota de fútbol de pistola de carros pero no entraban a estudiar entonces cuando vas a la universidad de West Indies en el Caribe y encuentras 80% de mujeres que se gradúan 20% de hombres ¿qué pasa? cuando estas mujeres buscan pareja no encuentran pareja de su nivel y se terminan los problemas de desequilibrio y termina la violencia de género y termina eso pero al mismo tiempo vas al ministerio el ministro es hombre y todas las directoras son mujeres entonces siempre el ministro el que toma la decisión final es hombre hay que ver que todos estos problemas no es simplemente decir más mujeres sino es equilibrio es justicia es equilibrio es equidad sobre todo yo pienso en todos los sistemas y nada voy a dejarlo ahí yo solamente para complementar lo de Maurín realmente es bonito es hermoso ver como como nuevas generaciones tienen esa inquietud y como como no al menos nuestras generaciones como nos quedamos dormidas en esta en esta fase de de lo que son las mujeres hoy de lo que podemos hacer yo no solamente la recomendación para para Maurín para las jóvenes y para las que ya estamos pues un poquito más grandecitas es este que realmente no esperemos que nos que nos llamen y que participen como que participemos en grandes cosas como ya lo decía hace ratito Raquel sino que vayamos pasito a pasito y tal vez ahorita no haya la oportunidad de que lo podamos hacer en macro pero sí empezar en nuestras pequeñas comunidades el caso muy particular pues a mí yo siempre estaba buscando a alguien que le lleve a dar temas de seguridad a un grupo de niños y de mamás y vi que pues que no llegaba yo estaba esperando sentada sentada que lo den hasta que un día bueno ¿por qué no lo doy yo? si estoy en este medio y empecé a dar pláticas a mamás y hace poco y ya entero de poco yo tengo programada uno para niños de mi comunidad porque realmente no les llega eso a ellos entonces pues en este momento pues ya empezamos algo y pues tal vez alguien luego se sume y no necesariamente pues tengo que estar buscando un patrocinio o algo entonces ya luego va saliendo poquito a poquito entonces sí es muy importante eso pasito a pasito pero sí muy importante saber a lo que queremos llegar y que es realmente sobre a quién va a impactar pues eso es todo gracias más comentarios preguntas acá si me ayudan buenas tardes Alejandro Miquel Tigo Paraguay bueno aplaudo las iniciativas primera vez que estoy en la CNIC pero tengo una consulta y tal vez a los grupos que están de Internet Society y todo eso trabajando en proyectos para mí la palabra inclusión también están a las personas discapacitadas capacidades especiales en mi país lamentablemente la moto ha sido un vector para que la gente pueda moverse pero la misma cantidad de motos que hay están generando cada vez más mutilados por los accidentes y todo eso y un mutilado ya no se puede mover ya no puede llegar a los centros de trabajo el Internet probablemente no lo pueda pagar entonces ¿cómo hacemos para incluir también de que el Internet les permita subsistir poder trabajar cooperar estudiar o cosas como esas Totalmente de acuerdo con lo que dijo la verdad es que inclusión involucra a todos esos grupos es muy interesante hay una estatística creo que son más o menos un millón de personas con discapacidades ahí considerado largo rango de que sería discapacidad y mucho hablamos de conectar el próximo visión si nos enfocamos en ese solo grupo tendríamos ahí un nuevo mundo la verdad es que así como las cuestiones de género y quizá con un poco más de distinción pero en específico tenemos que pensarlo ¿cuáles son las iniciativas compartir Internet Society tiene ese mismo grupo de interés específico ese de jóvenes hay uno para discapacidades y TIC en lo cual trabajamos entonces ese concepto de compartir las experiencias promover políticas públicas que lleven a ese entorno habilitador y bueno y también llevar a calidad de vida algo que iba a decir con Maureen y tú me das esa oportunidad a veces olvidamos y siempre hablo eso es muy fácil nosotros que estamos involucrados en el día a día de Internet olvidar que en el final de esa cadena están las personas y hablemos de personas la Internet está para las personas es también construida por las personas es por eso que muchas veces hablamos de inteligencia artificial y alguien lo hizo entonces alguien escribió y empezó eso entonces focamos en las personas más que todo creo que ese es mi mensaje y podemos compartir ahí más iniciativas concretas para hablar Yo en iniciativas quería dejar dos observaciones el Internet Governance Forum tiene también la Dynamic Coalition of Accessibility and Disability que es un grupo que busca llegar a espacios a otros espacios como ITU la Unión Internacional de Telecomunicaciones y también espacios de Nike y todo para traer la cuestión de la accesibilidad y de la inclusión y tienen una frase usando una frase que yo pienso que es la idea central que es nada sobre nosotros sin nosotros entonces estamos todos hablando aquí de inclusión de diversidad pero sí ¿dónde están las personas con discapacidad? entonces en verdad no tenemos como un shock tenemos que parar y pensar que estamos haciendo en Internet en una herramienta de trabajo remoto que las personas que dependen de trabajo remoto muchas de las personas de discapacidad dependen de trabajo remoto no están inclusas entonces trabajan realmente con esa cuestión del shock de awareness de despertar y un otro grupo que luchamos mucho para tener ahí Alito ha sido ha participado ha visto nuestra lucha de tener la inclusión de español en esas discusiones fue el grupo de diversidad en ICANN iniciamos en Workstream la participación de comunidad miembros de la comunidad de ICANN en el grupo de diversidad y tuvimos ahí el pedido específico de que tenga la inclusión de francés y español y que podemos discutir varios aspectos de diversidad y accesibilidad y también captioning la transcripción de reuniones para que mejore la accesibilidad porque también nada sobre nosotros sin nosotros yo soy una discapacidad que para mí para ver los chat de Adobe Connect que son las reuniones de ICANN es terrible entonces cuando llegó el captioning yo mi vida cambió bueno creo que ha sido claro que el trabajo es algo hay mucho mucho por por delante ahí no hay una sola fórmula los panelistas han detallado distintas fórmulas que pudiesen mejorar este tema de inclusión y diversidad quiero pedir un fuerte aplauso a los panelistas y agradecerles su participación en este valioso panel muchísimas gracias 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 por ver el video.